Bienvenidos, queridos oyentes. De nuevo, un placer estar con todos ustedes, como procuramos a hacer semanalmente, Juan Manuel y yo. Juan Manuel, ¿qué tal te encuentras? Dispuesto a pasar un rato con nuestros queridos oyentes. Ya saben que últimamente estamos hablando del tema de la homosexualidad con la pretensión, decíamos, para los que no hayan asistido a los programas anteriores, con la pretensión de defender una verdad sobre el hombre muy importante, que es necesario sacar a la palestra en la época actual, precisamente porque se están difundiendo muchos errores al respecto y están pudiendo ocasionar, y ocasionando podríamos decir con seguridad, mucho daño, mucho daño a algunas personas. Y esto es algo que nos tiene que doler a todos y procurar, en la medida de lo posible, subsanarlo, evitarlo, corregirlo, en la medida de nuestras posibilidades. Con esta intención estamos tratando este tema de decir la verdad sobre la sexualidad humana, sobre la persona humana, especialmente referida a este tema de su sexualidad, que sin duda podrá venir muy bien a muchas personas que nos escuchen, bien porque personalmente tengan dudas al respecto, o porque las tengan personas de su familia, personas de su entorno, o porque alguien le haya llevado al confusionismo, a la crítica, por ejemplo, que se ha estado haciendo a través de la prensa, de la radio, de medios de comunicación, pero personas de alto nivel, como es por ejemplo el obispo de Monseñor Regpla, que lo hemos hablado últimamente. Yo ayer leía casualmente en la prensa una noticia, pues realmente una noticia penosa, pero como tantas veces se lee a diario en la prensa, te pones a leer la prensa, y salía la noticia de un entrenador de un equipo de karate en Canarias, pues que estaba denunciado o condenado, ahora mismo ya no recuerdo en qué fase del proceso estaba, creo que estaba condenado. Está ya, no condenado, sino está en el juicio, en pleno juicio. Pues entonces es una acusación formal llevada a los tribunales. Pero una acusación que le piden 200 años de cárcel, ¿no? Sí, porque al parecer es un problema de abuso sexual a menores durante años, aprovechándose de su condición de entrenador personal, de un equipo de karate, de un gimnasio allí en Canarias, etc. Y me llamó la atención especialmente unas declaraciones del propio acusado que decía, bueno, pues yo esto lo consideraba una forma de vida. Y yo me quedé a cuadros leyendo aquello y dije, cielos. Bueno, tampoco me puedo extrañar mucho, me dije a mí mismo cuando leí aquello, porque aquí hemos estado insistiendo en programas anteriores en la importancia de que tengamos todos unos fundamentos éticos importantes en nuestra vida. Porque si no puede llegar un momento, cuando no tengamos una formación ética que nos haga conocer la naturaleza humana y las exigencias que conlleva este conocimiento de la realidad del hombre y de su sexualidad y de sus obligaciones respecto a sí mismo y a los demás, todo eso que nos aporta la ética y que tanto nos ayuda a la religión a conocer y a vivir, pues cuando una sociedad prescinde de esto, no se puede extrañar que haya personas aparentemente muy honorables, muy normales, como es este, que incluso tenía cargos hasta políticos, si no recuerdo mal, he podido leer en la presa que tenía cargos políticos allí en su ambiente y era consejero de deportes en no sé qué organismos oficiales, pues que hiciera esta barbaridad de estar abusando sexualmente de menores y incitando, incitándoles a que tuviesen entre ellos también relaciones sexuales, es decir, una serie de cosas realmente muy desagradables. Como una actividad más de la propia enseñanza que él impartía. Lo metía, decía que aquello era una familia, que era una forma de conocerse, de relacionarse, una serie de aberraciones. Es el tremendo error de este hombre, ¿no? El tremendo error de este hombre, pero claro, es que no nos podemos quedar en la anécdota. Esto es una manifestación, una manifestación de la desorientación ética de una sociedad que ha perdido los fundamentos y además que se mofa, ataca y desprecia aquellas voces que intentan sacarla de ese estado lamentable de ignorancia, como es este caso de que nos mencionabas tú, Juan Manuel, y que hemos mencionado en programas anteriores, de Monseñor Regpla, que como pastor de la Iglesia y como autoridad moral tiene esa obligación y ese derecho además, decíamos y recordábamos a todos nuestros oyentes, ese derecho a expresar su opinión sobre el tema, ¿no? Y después de estar en lo cierto, porque su crítica o su exposición es desde el punto de vista de la verdad, de la Iglesia. Además que está exponiendo la doctrina de la Iglesia, que como decimos es la obligación de cualquier pastor de la Iglesia. Lo peligroso es cuando alguien se mete por medio criticando esa actitud de lo mismo. Por eso que nadie en una sociedad que presume de respetar la libertad de expresión como es la nuestra y que deberíamos todos cuidar de que este derecho se respetara en todos, de que cada cual pudiese expresar sus opiniones sobre cualquier tema, pues cuando una persona lo hace, se le ataque simplemente porque haya grupos a los que no le gusta esa opinión. Pero se le insulta además sin... Pues es lamentable. Ninguna consideración, ¿no? Bueno, pues yo en ese contexto leía esta noticia de ayer, como decía, y nos puede servir a todos para darnos cuenta de a dónde puede llegar, a dónde puede llegar esta situación actual, la falta de formación que está tan extendida, cuántos y cuántos y cuántos jóvenes, niños, adolescentes, algunos ya adultos, algunos ya padres de familia, carecen de una elemental educación ética respecto a las exigencias que conlleva el ser un hombre, ¿no?, o una mujer, ¿qué exigencias conlleva? Porque eso no es una casualidad, no es algo anecdótico, que no podemos utilizar a capricho ni nuestro organismo, ni podemos actuar a capricho como nos venga en gana, sino que estamos todos sometidos a unas leyes, tanto desde el punto de vista biológico. El que quiera llegar a mayor, pues no puede dedicarse a envenenarse diariamente con cianuro, porque lo más probable es que no llegue al día siguiente siquiera, no ya a mayor. Pues esto es una ley del organismo, una ley biológica, que cualquiera con sentido común respeta, pero es que no sólo estamos sujetos a leyes biológicas, estamos sujetos a leyes morales, a leyes morales. No podemos utilizar nuestro cuerpo como nos da la gana para proporcionarnos placer. Eso es una barbaridad desde el punto de vista moral, desde el punto de vista antropológico y ético y moral, pues similar a la barbaridad de aplicar cianuro a un organismo biológico humano o no humano. Vamos, en este caso sería tan nocivo para otro organismo no humano. Pero se entiende perfectamente. ¿Cuántos han crecido sin oír esto? ¿En qué pocos sitios se enseña esto a los niños? Lo que me llama la atención es que lo peligroso es que ahora nuestros nietos y nuestros hijos, lo que están oyendo es lo contrario, ¿no? Y eso, incluso oyendo lo contrario. Oyendo lo contrario, o sea decir, no, si no tiene ninguna importancia, si puede ser, ahora que acabas de decir del karateka este, pues no le da ninguna importancia. Él piensa que estaba en un grupo familiar, o sea que todo era normal. Y esto lo pueden estar oyendo nuestros nietos y nuestros hijos, pero bueno, es que no tiene ninguna importancia. Lo están oyendo nuestros nietos. Y esto es la punta del iceberg. Es decir, que esto que ha salido a la luz ahí en Canarias y que se lleva a los tribunales un auténtico monstruo, porque es un monstruo, que capaz de hacer tanto daño con ese desparpajo, pues nos damos cuenta de que no podemos considerarlo una excepción. Porque, como digo, cuando sale a la luz un caso de estos, debajo hay muchísimos casos que no salen a la luz. Dicen que es de los más... De ese mismo estilo, ¿no? Del mismo estilo, pero este de que quizá el más llamativo de los que están ocurriendo... De los que conocemos. De los que se conocen, exacto. Yo lo que insisto es que hay muchísimos casos de este tipo que no se conocen, porque llegar a suceder así en una persona teóricamente culta, teóricamente formada, teóricamente responsable. Entonces, claro, ¿cuántos de nuestros oyentes están diciendo, vamos a ver, si yo tengo a mis hijos en manos de personas cultas, formadas y responsables? Y yo diría, perdone, pero no se fíe. No es con ánimo de envenenar nada. Es con ánimo de decir, esta persona confiaron en él muchísimos padres durante años y años. Y por falta de formación, formación ética, que es lo que insistimos aquí. Hace falta una formación ética, no solamente una formación técnica, una formación comercial, que es lo que, al parecer, de lo que no carecía este hombre, ¿no? Porque había montado un tinglado allí, un gimnasio y no sé qué organización que utilizaba para este fin tan perverso, como hemos descrito anteriormente. Bueno, pues, hay que preocuparse de en manos de quién están nuestros hijos. También es una lección de esa noticia. Hay que preocuparse en manos de quién. Y hay que preocuparse principalmente de sembrar, de educar, de lo que reciben, de la información que se está dando. Porque es que, en medio de este caos, pues cuando alguien sale, como el obispo, que decíamos, diciendo, llamando la atención sobre una cosa de estas, hay mucha gente que, a través de los medios de comunicación, está diciendo que no es para tanto, que es un... bueno, insultándole porque está haciendo esto. Sí, que efectivamente es penosa la situación, pero vamos a... Antieducativa, ¿no? Vamos a centrarnos en lo negativo, vamos a seguir insistiendo en que esto es lo que hay que hacer, recordarlo a nuestros oyentes. Hay más noticias de gente, en concreto, vaya por Dios, siempre tienen que ser eclesiásticos y obispos los que nos recuerden la realidad de la sexualidad humana. Pues no, no son solo ellos quienes tienen que hacerlo, pero por desgracia estamos en una sociedad en la que la verdad sobre el hombre parece que solo la defiende la Iglesia Católica, en muchísimas ocasiones. Y sobre todo, en temas en los que el ambiente mira para otro lado de una manera descarada, como es este. Decías hace un momento que hay mucha gente empeñada en sembrar una ideología falsa sobre la sexualidad humana y sobre el hombre. Que todo este tema sobre la homosexualidad está contaminado de errores, de errores muy graves, ¿no? Bueno, pues la Iglesia parece que se está quedando sola a la hora de defender la verdad del hombre y su sexualidad. De decir lo nocivo que es para el hombre la práctica de la homosexualidad. Lo negativo y lo perverso que es para su salud como hombre, es decir, para su perfeccionamiento como persona humana, ¿no? Se trata... Claro, la gente puede confundir dentro de su mala formación. Decir, bueno, pues el que la Iglesia considere algo como pecado no quiere decir que sea malo para el hombre. Mentiras. No se ha enterado usted de la misa a la media. Cuando la Iglesia, cuando Dios declara algo como pecaminoso, y la Iglesia lo explicita así, es porque al hombre no le conviene en absoluto eso como hombre, ¿no? Como cristiano solo o como católico. Es decir, no le conviene como hombre porque no podemos separar lo que es bueno moralmente desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista de la doctrina católica, es bueno como hombre en general, visto desde el punto de vista global. Es decir, no solamente desde el punto de vista religioso. Esto es algo que no nos cansaremos de repetir porque ha llevado a mucha gente al error, ¿no? Es decir, bueno, eso es cosa de la Iglesia. Mira, no. La Iglesia defiende lo que es bueno para todos. No puede que usted decir que es cosa de la Iglesia la defensa de la vida humana, aunque se esté quedando solo la Iglesia defendiéndola. No puede usted decir que es cosa de la Iglesia el decir que la homosexualidad es un grave error, la práctica de la homosexualidad es un grave error, aunque solo sea la Iglesia la que actualmente se atreva a decirlo, que no es cierto, porque estamos aquí repasando estos días un documento de médicos católicos de Estados Unidos que nos lo defienden y nos lo explicitan con claridad. Pero bueno, efectivamente, ¿quiénes están saliendo a la palestra últimamente defendiendo esto? Pues los obispos. Hace unos años un psiquiatra que es conocido nuestro, Aquilino Poraino, aquí en España también tuvo la honradez, la honradez intelectual. No sé si te acuerdas de aquella situación que ocurrió algo parecido como lo que está ocurriendo con el obispo de, con este obispo. O sea, que ocurrió lo mismo, que la gente se escandalizaba, ¿no? No, no, la gente no. Bueno, la gente no se escandalizaba. Algunos grupos sí, pero a través de los medios de comunicación se hizo una campaña en contra de este hombre, pero tremenda, ¿no? Tremendo. Bueno, pues exactamente. Pero bueno, yo sacaba este tema de Aquilino Poraino para demostrar que no son solo los obispos, sino los profesionales de la medicina, de la psiquiatría, que no se han dejado acobardar de la moda, que no se han dejado, pues, que no se han atemorizado ante estas campañas de desprestigio que amenazan a cualquiera que defiende esto y han salido adelante. Pero efectivamente es la iglesia la que está en la vanguardia de la defensa del hombre en la época actual. Y hay que agradecerse, le hay que decirlo para que se sepa, se conozca y se le agradezca. En concreto, un arzobispo en Lima, Monsavier Javier del Río, le he leído ayer también, en Noticias de EWTN, el arzobispo Javier del Río afirmó que si bien la iglesia no condena la homosexualidad ni una orientación sexual, porque lógicamente la iglesia no va a condenar una cuestión de tendencias de una persona. Lo que sí condena la iglesia son los actos homosexuales por contrarios a la propia naturaleza del ser humano. Es decir, no es que vayan en contra, no es que solo vayan en contra de la doctrina de la iglesia, de la doctrina católica, es que van en contra de la propia naturaleza del ser humano. Y por eso la iglesia, que defiende todo lo bueno del ser humano, tiene la obligación de hacerlo, es como una misión que tiene en el mundo, defender la verdad sobre el hombre, que en algunos casos está revelada, algunas facetas de la misma están reveladas explícitamente por Dios, pues esa obligación de la iglesia la llevan a cabo, pues por supuesto los pastores de la iglesia y luego, por supuesto, todos los demás tenemos la obligación de hacer lo mismo. En entrevista con el periódico peruano La República, Monseñor del Río explicó que esa es la razón por la que la iglesia no está de acuerdo con que se promueva la actividad homosexual. Esa es la razón, porque los actos homosexuales son contrarios a la propia naturaleza del ser humano. Y que esto no es cosa de la iglesia. Hemos leído el otro día que los médicos nos lo recordaban con claridad. Y además que no hace falta ser médico, ni hace falta ser obispo para, si es que no hace falta más que tener ojos en la cara y dos dedos de frente. Sabemos, todos sabemos en nuestro interior que hay actos que van en contra de la dignidad y de la naturaleza del ser humano. No hace falta que nos lo diga nadie. Lo decíamos el otro día y yo creo que es bueno repetirlo. Que nadie se engañe porque venga alguien diciendo que es médico de una asociación. Que no, que no. Que nadie le fuercen su propia conciencia, su propio sentimiento e instinto de lo que es bueno y digno del hombre y de lo que es propio indigno del hombre. Eso lo conocemos todos. Es una orientación, dice este obispo, que no va con su propia naturaleza humana. Es decir, que no va acorde con su propia naturaleza humana. Esa orientación homosexual. Recordemos que la sexualidad no es solamente un tema de genitalidad. La sexualidad abarca todo el ser humano. El ser humano es todo varón y todo mujer. Bueno, esto es otra gran verdad que parece obvia pero que es necesario recalcar y remachar la verdad sobre la condición sexuada del hombre. Nadie nace sin sexo. Cualquier persona ya en el momento de la concepción nace con el sexo masculino o femenino ya desde el momento de la concepción. Es decir, una cuestión de qué cromosoma hereda de sus padres y el X o el Y. Y punto. Y a partir de ahí es varón o hembra. Su ser hombre o ser mujer ya no puede variarse. No puede variarse. ¿Qué pasa entonces con las tendencias de la afectividad? Pues que pueden tener influencias de muchos tipos que lleven a que una persona tenga atracción por personas del mismo sexo. Y esta atracción por personas del mismo sexo, desde el punto de vista médico, recuerdan los textos que estamos comentando en este programa, desde el punto de vista médico, para el que quiera son perfectamente corregibles. Hay muchos casos, muchos casos, testimonios concretos, que hoy no nos va a dar tiempo a decirlo, estudios concretos, publicados en revistas científicas que muestran casos, muchos casos de personas con esta tendencia que la han conseguido corregir y enfocar para actuar de acuerdo con su naturaleza de varón o hembra genéticamente determinada y en algunos casos trastocada por miles de factores que es muy difícil concretar porque cada persona es una persona distinta a la que tiene al lado. No se puede englobar a nadie. Es decir, esta persona tiene esta peculiaridad. Vamos a ver por qué. Y el psiquiatra, en concreto, será capaz de detectar en algunos casos qué factores, qué situaciones, qué vivencias han llevado a una persona a trastocar esta tendencia, esta atracción natural de cualquiera suena por el sexo contrario, por el otro sexo, el varón por la hembra, la mujer, la mujer por el hombre. Esta tendencia natural puede estar en algunos casos, contados casos, muy minoritarios casos, trastocada y los psiquiatras defienden que puede ser subsanada, puede ser tratada. Ya explicaremos en los programas cómo se puede hacer esto o cómo se suele hacer esto. Insistiendo en que la doctrina de la iglesia lo que va siempre a defender es que esas tendencias, mientras perduren, mientras no sean corregidas o curadas, en su caso desde el punto de vista médico, el que quiera someterse a ese tratamiento, que evitará muchísimos sufrimientos a las personas que las tengan, mientras eso no sea corregido, la obligación de cualquiera, de cualquier persona con estas tendencias es la de evitar las relaciones sexuales que van en contra de su naturaleza y que le van a perjudicar como hombre. Son contrarios a su propia naturaleza y van a ser muy nocivas para él. Que es lo único que se condena, además, porque en ningún caso se condena a la persona. No, se ha dicho bien claro aquí, la iglesia no condena a la homosexualidad ni la orientación sexual, sino los actos homosexuales. Eso ha quedado bien claro y bien, si quieres lo repetimos 20 veces más, pero claro, si nos dedicamos a repetir eso, pues no decimos otra cosa. Yo creo que eso ha quedado claro y también tiene que quedar claro la condena explícita por contraria a la naturaleza del hombre, por dañina para ella, de la práctica de las relaciones homosexuales. Monseñor del Río señaló que muchas veces lo que se promueve y lo que la iglesia critica es que las personas que tienen naturaleza humana de varón tengan una atracción sexual por personas del mismo sexo. Se promueva esto en lugar de ayudarlos a responder a su verdadera naturaleza humana. Esto es lo que la iglesia critica y lo que criticamos nosotros y lo que critican tantas personas de bien en el mundo, que estemos llegando a una situación en la que en vez de ayudar a estas personas se favorezca, se confunda a personas normales, intentando promover ese tipo de atracción contra naturaleza que en algunos niños puede llevarlos a situaciones muy dolorosas y muy confusas. Nos ponemos en el caso de los niños que no tienen criterio, que no saben lo que es bueno, lo que es malo, si no se le indica con claridad, que para eso estamos los educadores, los padres, pues pueden llevar a situaciones muy duras y hasta el punto de hacerle sufrir tremendamente las consecuencias toda su vida. El prelado explicó que todos los seres humanos tienen dignidad por el hecho de ser persona. Por ello se merecen todo nuestro respeto y el respeto de toda la población, independientemente de que sean personas físicamente sanas o que tengan alguna discapacidad física o mental. Lo mismo podemos decir de una persona con diferente orientación sexual, credo, raza, situación social, etc. El arzobispo de Arequipa subrayó en su entrevista que la Asociación de Psicólogos Católicos de Italia ha señalado que cuando el cambio de orientación sexual no tiene una raíz orgánica es factible retornar. Quiere decir que es posible el cambio cuando no tiene una raíz orgánica, es decir, cuando tiene como base un trastorno orgánico que no pueda la medicina corregir, como pasa en algunas ocasiones. Pero excepto cuando en estos casos, que son casos para estudio médico, cuando son trastornos consecuencia de, como hemos dicho antes, de situaciones, de trauma, de diverso tipo. En general ya describiremos en otro programa, porque hoy nos hemos centrado en este artículo, qué tipo de situaciones los psicólogos consideran de riesgo para que haya problemas en este tema. Pues excepto ahí, los psicólogos italianos que menciona aquí el arzobispo, pues también defienden que es perfectamente reordenable esa desviación de la atracción natural. Lo que niegan, pues muchas personas en este momento, ¿no? Pues que lo niegan, nosotros lo afirmamos. Ellos lo niegan, nosotros lo afirmamos. Aquí cada cual tiene que decir lo que piensa. Bueno, pues... No, pero no hemos acabado, ¿no? Que se has terminado el tiempo. ¿Sí? Has agotado el tiempo. Hemos acabado el tiempo. Completo. Una vez más. Pues nada, pues es que esto es tremendo. Cada día duran menos los programas. No sé qué pasa. Bueno, pues nada, si se nos ha acabado el tiempo, lo dejamos ahí, saludando a nuestros oyentes y como siempre deseándole que les haya podido servir de ayuda en nuestro empeño por que no les desorienten las mentiras circulando, esas mentiras que están circulando con tanta profusión y tanto descaro por tantos sitios. En los medios de comunicación algunos se hacen una exhibición. ¿Has acabado? Ya. Ya, ya, ya. Pues adiós. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!